Un dispositivo como este que evita que las mujeres sufran desgarros en la zona del clítoris durante el parto. Esta es la idea del profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, Manuel Linares, que se ha convertido en una patente. Un dispositivo que pudiera proteger esta zona en el momento del expulsivo, concretamente en el trabajo del parto, para evitar, como digo, laceraciones, desgarros. Existe una proporción de entre 0,8% y 1,2% del total de partos anuales en España en los que se producen este tipo de desgarros, lo que supone en torno a 5.000 mujeres. Alicia tiene más de 20 años de experiencia asistiendo partos y asegura que aunque intentan evitarse, se producen estos desgarros. Ocurren los desgarros de clítoris o desgarros de labios menores, que es lo que nosotros, aunque también nuestra postura de mano está centralizada para proteger esa zona, pero hay veces que sí se desgarra. La pieza, desechable y de un solo uso, se utilizaría justo cuando comienza a asomarse la cabeza del bebé, momento en el que la zona sufre la mayor distensión causando el desgarro. Proteger, como digo, la parte más sensible del organismo, en este caso de la mujer. Aparte de producirle dolor, puede llegar incluso a producirle disfunciones sexuales, porque estamos hablando que es una zona sexual de la mujer. El prototipo ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, ubicado en la localidad jienense de Martos. Haciendo una redefinición del prototipo y del diseño para que sea funcional y se adapte a la función que realmente se quiere que tengan. Ahora habrá que llevarlo a la práctica y probar su efectividad en las pacientes, a través de ensayos clínicos.